Tristemente, tenía yo, estaba muy contenta de nuestra intro story, pero we just recorded y nada más estaba grabándose una línea de audio, so you will never know now. Mmm, qué triste. ¿Sabes? It was a great gold open, let me tell you. ¿Sabes qué descubrí yo, güey? ¿Qué? Que, you know, yo tenía la duda de, güey, ¿cómo se llama C. Tangana, no? Porque dije, igual es C. Tangana, ok, Tangana, maybe, I don't know, güey, people from Spain nos trajeron los apellidos, so maybe it's something, ¿no? Y dije, ¿cómo se llamaba? Carmelo, Camilo, something like that, ¿no? No, se llama de qué? Anton Álvarez. Ajá, ya, ya, ya. What the fuck is C. Tangana? Y me acuerdo que lo busqué en internet y decía de que la C es de crema, algo así, y para Tangana tienen que escuchar el disco, y yo, ¿cuál disco? Listen to it, I don't understand. So, yeah. Es comprensible que mi hermana creyó que era C. Tangana. El DJ ruso. Pero, claro, güey. Y mi otra hermana creyó que era un anime. Anime, güey. Sí, 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 suena como que medio sueco, una cosa así como que C. Sí, sí, a huevo, C. Tangana, a huevo, C. Tangana. A huevo, hizo remixes con whoever else, güey, it's a Swedish DJ, güey. A Vichy, I guess, I don't know. Ay, como lo de... ¿No te acuerdas de esos vetos? You're literally just making noise, güey. Perdón por el Spanglish. Sorry. Salud, saludita, amigos. Bienvenidos a otra semana. ¿Cómo estás? Ah, no, espera. Yo soy arroba sufrirberta. Y yo soy arroba fabrosco. Pero me sirve el cómo estás, porque yo necesito hacer mi disclaimer del día de hoy. Para toda la gente que ve la versión en video, y vaya a tener estos pensamientos y estas ganas de querer comentar. Como que Fah hizo caras, ¿no? Como que Fah wasn't paying too much attention. Es porque está emputada con Sophie Berta. Me odia. Es porque we're fighting. We're in the middle of a fight. Este, so we're breaking up, guys. No, es porque... With you, no with each other. No, creo que... Thinking about it for a little bit, I think I may be getting my period. I'm just pissed today, ¿sabes? You know what, that makes sense, porque a mí me salió un granito aquí. And we are very connected. Yeah, my period must be coming. Sí, sí estoy así. O sea, sí me van a notar así como weird. No como la semana pasada que estaba como cansada. Hoy, I don't even know what it is. Entonces, creo que es eso en realidad. Now that I think about it. Entonces, just so you know, no es necesario que hagan el extra step de... Fah se ve ya de mal humor. Fah está de mal humor, efectivamente. Y ya, eso es todo. Así estoy el día de hoy. Le digo a Sofi, llegó y le digo de que... I don't know, girl. I'm pissed. ¿Hace cuenta, no? I'm ready to not speak and listen to whatever you want to say. Entonces, bienvenidas al show de Sofi. Sofi me va a contar cosas. I mean, I will tell you a thing or two, I guess, along the way. I don't know. Maybe. I don't know. We'll see. Hopefully not. Pero, pero sí. I can tell you very little about my week. Fui a una espía soltera. De una de mis amigas, de mi grupo de amigas del viaje. De mi único grupo de amigas. Este, y... Pero, güey, la que se me casa ahora es de la que era One of Us. Una de las que decíamos, no, güey, estamos bien chiquitas. Entonces, ya estamos empezando a cruzar de que ya me están empezando a traicionar, güey. Las que estaban de mi lado. Entonces, sí, nada más quedamos tres. Somos tres del grupo de... Somos nueve o diez. Entonces, tres estamos... Somos... We're the fun aunts. We're the fun aunts, güey. So, that's great. Pero... It was great, güey. Yo le dije al mesero de que... Keep the mimosas coming. Perdí la cuenta como en la Mimosa 7. That sounds amazing. En la Mimosa 7, I had no fucking clue. I was like... No sé cuántos me tomé después. It was great. Y más porque estaba sentada con mi amiga, que es mamá de tres hijas. So, she was like... I'm gonna keep on drinking. Y yo, yes, the day to yourself, bestie. Yeah, she deserves it. Sí, güey, totalmente. Les decía de que... Pues, somos un grupo muy variado de carreras, personalidades y todo, ¿no? Este... O sea, incluso entre la misma gente... O sea, los mismos esposos o novios del grupo... Lo dicen, ¿no? De que, güey, tu grupo de amigas está cabrón. Porque ese grupo... Porque son súper diferentes, pero... You click. O sea, for some reason, ¿no? Entonces, este... Te digo, es un súper grupo, ¿no? Se dedican a muchas cosas diferentes. Y demás. Entonces, estaba mi amiga de tres hijas, ¿no? Estaba... Estaba platicando algo, no sé. Y les digo de que, güey... O sea, yo la respeto mucho a todas, güey. Todas son increíbles. Hacen... Me impresionan tanto sus carreras, su estilo de vida, güey. Son unas chingonas. Pero tú, güey, eres la que más me impacta, güey. Tú eres la más chingona de todas nosotras, güey. Porque no mames, güey. O sea, su vida con sus tres hijas... Nada más de con ver sus stories, güey... Y me quedo así de que... No puede ser. Porque ella no es de stories, tipo... O sea, sí es de stories que es la piñata a la que fuimos o lo que sea. Pero a veces son cosas que bien reales, ¿no? Y yo así de... No puede ser. Nunca me saques de tus close friends. Está cabrona. Y me da chico de risa porque le digo... Volteo con mi amiga... Que es ginecóloga, ¿no? Que trabaja en el hospital universitario, güey. Y le digo... Lo siento, Adri. O sea, pero... Y le piché a Adri de... Estoy de acuerdo, la verdad. O sea, estoy de acuerdo que nadie... Como me hiciera, güey. That looks fucking exhausting. Ay, no. Güey, y la única amiga que no es de los close friends. Así que... What are you guys talking about? What are you all talking about? Sí, güey. Una que tenía un mes de haber tenido al hijo y allá andaba, güey. Yo hacía que... You're fucking insane, güey. Sí. It was shukening, güey. I had a great time. I drank a lot. I mean... Mimosa's always at this spot. Además, después nos fuimos las solteras y Adri, la doctora, porque ella dijo de que a huevo, ¿no? Este es my day off. Este, nos pasamos a unos mariscos y seguimos pisteando y comiendo. Entonces, it was great. It was a great day. Me levanté a las 7 de la mañana, pero it was a great day. Como quieras, si vienen a Monterrey, siempre como que ténganle cuidado a los mariscos porque, I mean, the ocean is so far away. You do be very far away. Por eso hay que confiar en lugares. Yo creo que por eso a mí me gusta tanto el Yamato para japonés, porque tienen de qué, 20 años de excelencia en la selección de atún, güey, por ejemplo. Entonces, yo que soy de comer el atún fresco, it's great, güey, and you can see it, güey, parece que lo acaban de sacar así de que está listo. There you go. Insane. Anyway, that was my week. Weekend. Well, my disclaimer is that I am tired as fuck because I cried half the day. Because trigger warning, the craziest fucking thing happened. Oh, shit. Out of the fucking blue, güey, Tita se murió. ¿Qué? Exactamente mi reacción, güey. ¿Qué? ¿Qué le pasó? She was so young. Güey, so young, healthy. Out of fucking blue, de que mi hermana, de que, oye, tengo que hablar contigo. Y yo, shit, what? No puede ser. Yo pensando de que, oh, no, is she pregnant again? Y la morra de que se murió Tita, yo de que, nah, nah, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? You're fucking lying, güey. Not true. Y me dice, no, sí, de que we found her. She died. Y yo de que, nah, you're kidding. Y me dice, güey, y me dice, le encontramos abajo de tu cama donde siempre duermes. No, güey, why would she tell you that, güey? Why would she tell you that? Someone killed her and she was looking for me to protect her. What the fuck? Y yo, Tania, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? How did this happen? She's like, not sick and so tiny and small. Sí, she was very small. And nobody knows. Y aparentemente, no sé si la mandó a que le hagan biopsia o qué pedo. Pero she thinks, like, she's like a very tiny, nervous dog. She probably got, like, a heart attack. Yeah, most likely. And I was like, but who gave the heart attack? Was it, like, a bigger dog? Was it, like, alguno de los amiguitos de las niñas or something? Porque vinieron a México, güey, para la primera comunión de Isabela. And she died here. Oh, that's strange, yeah. That's very strange. I'm very sorry. I know how much you love that dog. O sea, no era tuya como tal, pero... She was mine, you know? Yeah, she was, yeah, yeah, yeah. Y mi papá, güey, destruido. Mi papá es de que, es que mi fan número uno, güey, se fue. And I'm like, I'm right fucking sure of that. What are you talking about? You have three daughters. You have another bitch. You have three other bitches. You have three daughters. And you think that dog was your number one fan. She loves me. And I was like, I mean, yes, she loves me. Y dice, bueno, le voy a contar. Y, güey, literal, le he contaba a la gente que pasaba a la calle. Y de que, ¿dónde está? ¿Cómo se va a rir? Y mi papá de que, es que tú no sabes. Se murió Tita. ¿Cómo? ¿Quién es Tita? Güey, Tita sounds like a grandma's name. Sí, de que, porque le dicen Tito aparte, güey. Ajá, sí, sí. No, it's a dog. That does happen to dogs sometimes. Sí, sí, they do, pasa, güey. ¿Cuántos años tenía Tita? ¿Las seis? ¿Cuántos años tenía Tita? ¿Cuántos años tenía Tita? No, yo como en el 2015 o 2016. So, she was probably like seven o seis. No, seven o ocho, I guess. Y esos perritos, así como ella, tal cual, vivirán tan poco. Maybe. O sea, no los chihuahuas, me refiero a los chihuahuas de pelarrano. Como ella, ajá, como ella. Vamos a ver. Ella, she was very small. O sea, ¿sabes qué me refiero? O small me refiero, pues, you've seen Tita, guys. O sea, she parecía a puppy toda su vida. So, that's what I mean. O sea, ese tipo de perrito. ¿Habrá sido en miniatura? Yo pienso que sí, güey. Yo pienso que Tita venía, yeah, very small. No, no, dice, la vida de un chihuahua. Ah, no, pero este es un chihuahua. We'll look for it. Maybe it was around her time of passing. Dice 20 años, güey. Ah, bueno, pues sí, like, los chihuahuas tipo, como, como your other chihuahuas. Pero, I don't know what went wrong. I don't know what's wrong. Listen, yo pienso que muchas veces no, es que... Because it's just life. Yeah. We just have... It was so surprising porque she lived the best life. That's the good part. The best life. She had a great time. Pero, yeah, and you know how crying makes me sleepy. Sí. So, literalmente me arreglé con tiempo para decir que, ok, voy a tratar de llegar temprano a casa de faa y la chingada. You were in super time. Güey, psych, I fell asleep for an hour. Oh, shit. Well, you were still in time. Sí, güey, me fue a despertar todo de que, oye, ya voy a empezar a dar la clase porque hoy dio la clase desde la casa. Porque, pues, fuimos al Pal Norte. And, you know, you have to, like, nos vamos a hacer la prueba mañana o pasado. No sé cuánto en una cita. Este... Y yo así, güey. No, no. Yo traje mis cubrebocas todo el tiempo, güey. Yeah, I know. Yeah, for sure. ¿Sabes qué fue lo más raro de ese pedo? Que alguien me dijo que me lo quitara, güey. Así como de que, güey, quítatelo. Like, COVID is over. Y yo así como de... ¿Quién te dijo eso? Alguien que no conozco, güey. Literalmente, alguien que no conozco. Y yo así como de... ¿Qué te valga pito, güey? Like someone in the friend group kind of thing. No, no, no. Literally someone who was walking by. Así como de que, quítate eso. El COVID ya se acabó. Y yo así como de... Quítate tu cola, güey. Va con mi maquillaje. Güey, that's so fucking weird. Right? O sea, I respect que el gobierno ya dijo que de que, ok, everyone ya tienen sus tres dosis. Este... If you're in an open space, se pueden quitar, ok. Es como que opcional, ¿no? Pero it's my choice. Exacto, claro. O sea, it's my choice. Y ya sabía, güey, este, que dije, ok, si voy... Si ya cuando esté como que en el área esa donde te puedes sentar y estás alrededor de gente, if there's no one around me, ok, si me lo quito con tranquilidad. Pero si voy a estar de que en el... O sea, que en el concierto, por decir, el de ese tan gana que nos metimos al concierto, güey. Güey, that shit looked packed. O sea, yo vi así de que incluso la gente que estaba como en las áreas de... Como más justo, como VIP... ¿Cómo se llaman estas madres? Se llaman... Ah, las de las marcas, güey. Haven't been to one in so long. Pero estas... O los hospitalities, güey, los dicen. Incluso la gente que andaba en esos lugares, it looked fucking packed. Güey, it was very packed. Very, very packed, güey. Sí, sí, yo... Como que le dieron el escenario, el segundo más pequeño... No, el segundo más grande. O sea, el más grande es el Tecate Light. O sea, él lo pusieron en el Tecate original. And I'm guessing, like, he's more famous than that. So... I mean, I don't know, honestly. Yo no había... Había... Yo no había... Yo no había oído hablar de él. Ya. Hasta que no salió este disco del madrileño. Yo empecé a escuchar que la banda empezó como a hablar de él. O sea, como que Moots y Twitter y etc. A partir de su Tiny Desk. Salió su Tiny Desk y como que that was a thing. And I was like, oh, yeah, I know this guy. Sí, creo que su Tiny Desk es uno de los que con más reproducción es una cosa así. It's good. It's a funky one. It is good. Güey, you should have seen la sorpresa en la cara de mis hermanas cuando me admiten que una pensaba que era el DJ sueco y que la otra pensaba que era un anime todo este tiempo. Y les digo, no, güey, this is the guy. Las todas... El pinche del vato va a sentar en una mesa con todas las morras en el fondo, güey. Y ellas así, so fucking confused, güey. Yo de, yeah, they were talking about this. Que remata en gana, güey, of course. Yes, el DJ sueco set en gana. Set en gana. Pero, yeah, I mean, it was good. Este pobrecito Arturo, güey, terminó el disco. Él estaba... Arturo estaba vivido, güey, ¿no? Y termina y nos estamos yendo. Nos vamos a la zona esta de los boletos que compramos. Este, y me dice... Compramos de que... Bueno, para el primer día compramos... Teníamos zona ascendente, ¿no? Este, que... What does that mean? Ahí está el boleto general. Son boleto ascendente, boleto VIP y luego el hospitality. Okay. Entonces, como que era una zona más pequeña que el VIP. Pero igual era una zona como que... Enfrente del Tecatelayt y tenías vista y todo. Y estaba padre. De que te podías sentar with not a lot of people around you. Que yo le dije a Arturo, mira. Este, ya chequé los precios. Y encontré una persona que vendía. Y entonces, los boletos, este, te salían en... En el... ¿Cómo se llama? El Ticketmaster en casi cuatro mil pesos cada uno, ¿no? Los generales, güey. Y luego encontré una persona que vendía los ascendentes en cuatro mil pesos. Y le dije... Pues mejor. Si a este le ponemos el cargo del boleto, nos van a salir más caros los generales que estos. Ahora hay que esperar a ver si no son falsos, ¿verdad? I mean, there were not. Y luego para... Bueno, ahorita te cuento qué pedo. Pero mi hermana... Mi hermana tenía boletos, este... Of course, güey. Tania would go in hospitality. Que es de que... The most expensive one. Because she was in town. Ajá. Entonces de que... Amigos de su marido y la chingada. Les consiguieron boletos de hospitality, güey. Y fueron el primer día, and they didn't like it. And then the second day were like, no. Nobody's gonna go. Do you want four tickets? And I was like, you mean less people around me, and I get a free booze and free food? Of course I want them. What the fuck? Entonces el primer día fuimos con ascendente, y el segundo día fuimos con hospitality. Este... Por eso te digo, güey. Not around a lot of people. Mm, ya está. Este... Y... Sí, that's my least favorite... A mí me gustan mucho los musicales, pero that's my least favorite part of a music festivals. The people. A lot of people. Pero, güey, yo quería los ascendentes mínimo nada más, güey, por los baños. Ah, sí. Güey, porque los baños es un lugar donde uno, te roban un chingo los celulares. It's a very common spot for, like, cell phone picking. Porque, pues, andas ahí moviéndote y tratando de encontrar lugar y papel y aquí la chingada. And also, es muy común que they don't work and they smell and you have to pee a lot if you're drinking. And, yeah, uncomfortable. Pero bueno, se logró. Este... ¿Qué estás diciendo? Que el primer... Me estabas diciendo que el primer día fueron ascendente y el segundo... Ah, ya. Bueno, güey. Y el primer día tocó Maroon 5. Y por eso quería ir mi hermana. Porque tocaba Maroon 5. Atlanta! Atlanta! Es de miedo. Este... Y yo, la verdad... O sea, sí me gusta Maroon 5, pero I was already sitting down. Like, not enough for me to get up, you know? Uh-huh. Es decir, me decía a mi hermana, de que estamos aquí, no sé qué, y la chingada. Y yo de que, ah, ándale, ven, y la madre. Y yo de que, ok. Le digo, dime dónde estás. Estás en el VIP. Y me dice, no, no, no. Me salí a general. Y yo, Tania, salirse a general. No creo. And I was right. Este, of course. Entonces, yo fui, güey. Rodeé todo para abajo. Y... Por abajo. O sea, por atrás del escenario. Por donde no había tanta gente. Y me pegué. Haz cuenta que... Listen. Haz cuenta que aquí está el escenario. El... El escenario, ¿no? Todo esto es el VIP. Y aquí estaba la gente, ¿no? Entonces, este es el escenario. Y una parte del VIP estaba justo enfrente del escenario, ¿no? Like here. Pero aquí estaba la entrada del hospitality. Entonces, este... Lo que hizo ella fue salirse del hospitality, al VIP. Y ya por eso ella pensaba que estaba en general. Que estaba en general. Pero ya estás en el VIP, güey. Ajá. O sea, no... Y yo me di cuenta porque me mandó una foto y se ve un arbolito. Entonces, yo estoy buscando el pinche arbolito. Y me di cuenta que el pinche arbolito está dentro del VIP. Por supuesto, güey. Pero yo ya había ido para allá, güey, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, me voy a ir pegada a la valla, güey. Para ver si la veo, güey. Entonces, meto... De que estoy de que... ¿Me das permiso con permiso? Y se lo chingaba ayudándole a la gente. Por favor. Este... Y paso por un lado. Y me dice una persona de que no, perdón. No nos podemos mover. Traemos una persona con silla de ruedas. Y yo, ah, ok. Por supuesto. Me dice, pasa por allá. Y donde me hago para pasar por allá. El vato le digo, me das permiso, por favor. Y el vato nada más me voltea a ver. Y se pone duro. Y le digo, por favor, me das permiso. Y el vato no me quiere dejar pasar. Y le digo, güey. Dame chance. Estoy buscando a mi hermana. Y el vato, güey. Se caga. Y de que me dice, es que traemos una persona con silla de ruedas. Y yo, sí, sí. Por supuesto. O sea, por supuesto. Ya te entendí que tú traes una persona con silla de ruedas. ¿Por qué chingados que reí yo pasar encima de una persona que trae silla de ruedas? ¿No? Entonces, güey. Me doy la vuelta. Y volteo para atrás, güey. La persona con silla de ruedas estaba de otro lado. Este vato ni siquiera se iba con esta gente. Y me dice, yo. Y donde voy pasando, güey. El vato me pisa, cabrón. ¿Y sabes qué pasó, güey? You know what happened. Ay, no. Wait. Wait, wait, wait. What is it? Mother fucking picture, güey. Oh, no. This is what fucking happened. Toda la suela de mi zapato, güey. Yo. Se te despegó toda la suela del zapato, güey. Hasta que iba caminando y sentía como se iba doblando. Y yo, así como de. Entonces, ya, güey. De que le digo a mi hermana. Estoy parada enfrente de la única pinche palmera que hay. De que, literalmente, 20 segundos después. Se acabó el concierto de Maroon 5. Y todo el mundo se fue. Literalmente 20 segundos después. Yo estoy enfrente de la única palmera que hay. Por favor. Y me dice. No, ya nos movimos. Like, we didn't like it. We moved. And I was like. Hija de tu pinche madre, güey. Why would you do this to me? Like, this is so rude. Y ya me regresé, güey. Y está. Digo, la zona esta era como que ascendente de diesel, ¿no? Una cosa así. Entonces, te daban estas pulseritas que brillaban. O sea, Arturo me puso unas pulseritas aquí así. Smart. Este. Y ya, estamos platicando, güey. Y justo, este. Un chavo estaba por ahí. Vio que estaba batallando. Y me regaló su pulserita de diesel y toda la cosa, ¿no? Y resulta que también eran de Chiapas. Y la chingada. Y estábamos platicando. Y se van. Y me llega mi coño y me dice. Ese güey estuvo en COVID-idiotas. Y yo, like. No puede ser. Amazing. Amazing. Good job, everyone. Este. Entonces, ya nos fuimos. Ah, ¿verdad? Tu coño seguía aquí. Sí. Este. Nos fuimos porque querían ver a. I don't know who. Los fabulosos Cadillacs, ¿no? Entonces, pasamos por donde están los médicos y me dice. Babe, pregúntale si ellos tienen cinta. Porque preguntamos en varios estantes de comida. De que, oigan, ¿tienen cinta? Y no. Total. Pasamos con los médicos. Y los médicos de que no había llegado nadie en toda la noche, güey. Y yo, oigan, de casualidad. No, no. Sí, siéntate. Mira, te vamos a hacer aquí un vendado. No sé qué. Yo, nada más. Sí, sí tienen cinta. No les quiero robar material. No, no. No importa. Dame tu nombre. Dame tu edad. Tu tipo de sangre. ¿Tienes alergia? Y yo. Maybe. ¿Qué te pasó? Y yo, me pisaron. Ah, ok, ok. ¿Tienes un esguince? Y yo, no, me rompieron mi zapato. Ah, ah, ok. Digo, pero le puedes tener que me esguince si no necesitas para tus datos. No importa. No, no, está muy bien, güey. Por supuesto, güey, que así quedó. Ay, perro. Claro que para el final de la noche traía yo mi pie súper hinchado. Obvio, obvio. Toda la presión, güey. Sí, las pulseras no están hechas para el pie, güey. Están hechas para la muñeca. Claro. Todo así. Yo dije, ya me quiero ir. Te he hecho todo. So, this was day one. This was day one, güey. Amazing. An amazing start to an amazing day, güey. Este, entonces ya nos regresamos a la casa, güey. Este, Arturo hizo de que quesadillas. And like, did I eat one? I don't know. Este, pero tal. Ya nos fuimos a dormir. Y el día siguiente fue que nos dijeron eso, que nos iban a cambiar los boletos, güey. Y Arturo pierde los boletos. El vato más pinche imputado del planeta. Es que, ¿dónde estás? Yo, ¿dónde están? Y la chinga, y yo, don't worry. We're gonna find them. They're like tickets. They don't fly away. Pero es que ya me quiero ir. Y ya vamos bien tarde. Y yo, I mean, yes. But, what do you want me to do? Find them? Y total, güey. Estaban de que, donde se supone que estaban guardados, pero se fueron para atrás, ¿no? Este, ya fuimos por los boletos. No, no los cambiaron y todo. Ah, no, perdón. Me faltó una cosa. El día anterior, nos quedamos hasta el final porque mi cuñado quería escuchar a Tiny. Que es como que un productor. Y digo yo, ay, y este güey, este, canta. Me dice, no, no canta. Es productor. Y yo, ah, entonces, como DJ. No, es productor. Y yo, what the fuck is he gonna do? Produce a fucking song on stage? Like, what's he gonna do? Me dice, ah, no sé. Y yo, amazing. Y empiezan a sonar música. Y digo, esa canción es de, sí, todas estas canciones, se las produjo. Y yo, ah, is he mixing them? I guess. Y yo, like a DJ. You know, like a DJ, you mean? I mean, this is kind of what, like, Suga could do. Because he's a producer, of course. But I was like, no, but Suga sings. So he could sing. Y yo, okay. Y ya, güey, literalmente esperar a que terminaran. Y ya nos fuimos. Ahora sí. Al día siguiente. Yo, lo único que quería llegar, yo quería llegar a Morat, güey. I was so excited para llegar a ver a Morat. Y, of course, we didn't get the wrong time. Literalmente llegamos a la última canción, que era la de ¿Cómo te atreves a volver? And, of course, Arturo Song. Entonces llegamos a esa canción. Y ya, pues nos metimos. ¿Y quién más vimos ese día? No me acuerdo quién más vimos ese día, pero vimos a pico. ¿Quién eran los headliners? O sea, Maroon 5 del primer día. O sea, Tangana. También. El segundo día era... Hombres que... Ah, sí, vimos Hombres que. Hombres que... The Strokes. Este... Morat, I guess. Este... Papa Rocha estuvo los dos días. Yo no voy a dar eso. ¿Qué más? Pues de seguro eso. De seguro The Strokes. ¿Qué niña? ¿Qué niña no se estuvo ahí? I don't know. I don't know that. It's like an influencer turned musician. Que I don't understand, pero... Mi cuñado made a huge deal. Así de que... Es que lo que pasa es que Nani, su novia, es súper fan de Kenny Aos. Este, entonces... Pero no digan nada porque es like her guilty pleasure. Pero de que no la podemos perder. Y de que... Ok, ok. Y yo bien de que al pendiente porque... Me pareció ver un tweet en donde la gente contestaba de que no, qué pedo, porque ya no sale Kenny Aos en los horarios. Y dije, en la torre donde hayan cancelado y nada más vino a ver a Kenny Aos. Y resulta que no, it wasn't true. He was just like bothering her. And I was like... Ok, sure. Entonces, ya llega el día, güey. Y resulta que sí querían ir a ver a Kenny Aos. And I was like... I don't know what's going on, guys. You're disrespecting this woman. I don't even know. Stop it. I've never heard of her. Este... No, me neither. I mean, I guess she's good porque... Este... She's like in the billboards. Este... Entonces fueron a ver a alguien que se llama Visa Rap y Longshot. Este... Longshot sí conozco. Y lo que le pasó con Visa Rap fue que... Por de pura casualidad lo vieron al final, ¿no? De cuando estaba saliendo. Y... Mi cuñado le dice... Que eres un fenómeno. Y el vato... Like, that's a good thing, guys. Like, ajá, an inside joke. Ajá. Y el vato agarra... Agarra el celular para... De mi cuñado para grabarse. Y le pica... Y voltea la cámara. Entonces no tiene foto con él porque Visa Rap... Voltió la cámara para el otro lado. Y he was so sad. That sounds very cute. Right? Y luego... El último que fueron a ver fue Longshot, wey. Y aparentemente lo que sucedió fue que Longshot is like... A rockstar, I guess. Porque... He decided to throw himself offstage. And little did he know that he landed... On the smallest Japanese girl, wey. Who was in Monterrey, wey. Y la pisaron bien feo. Porque people were like... Oh my God. Tratando de cacharlo, obviamente, ¿no? Pero pues la morra fue de... Oh man. Y la pisaron bien feo su pie y se le enterró toda la uña. Oh my God. A las dos las pisaron. Yeah. I mean... Hers is a little bit worse porque... Of course. She hurt her feet. Este... Yo simplemente... Wey, es que yo no sé qué pedo con estos tenis que son como que veganos. Y dicen de que... Okay, we're gonna paste them. Este... En el pegamento, maybe it's not that good porque it's vegan. But the way I think about it is like... You know what else is vegan? Thread. Porque no lo coses con hilo. Hilo is still vegan. You know? Listen, I'm sure... I'm sure there's a loop there. Probablemente. Si las abejas se paran... Like stop buying the cotton. Maybe. Be careful with that. I mean, there's threading other things in the shoe. Yes, I understand. Pero eso es lo que me refiero. I have no clue where... Yeah. I mean, I just mean... No es mejor que sean veganos... If you're gonna have to replace them every few months... ¿A qué mejor de que... O sea... La contaminación y la reutilización... Si tengo que estarlo cambiando cada dos meses... Algo que normalmente cambiaría cada cinco años... But that's not good. Pero bueno. Anyway. Este... I don't know. Arturo is gonna try to fix them. You know how he is about shoes. Okay. Sure. Este... I mean, you could always have... Bueno, es que si vas con un zapatero... Este... They're not... It's not gonna be vegan anymore. So... It depends. Yeah. I mean... Este... Ah... No creo que la cola loca sea vegana... Pero el punto fue que... La cola loca does not work. Ah... No. Necesitan pinche pegamento de contacto y eso más. Sí. Este... Entonces ya... La verdad es que... El segundo día como no... No teníamos mucha intención... Nos quedamos en el hospitality... Para... Para aprovechar todo, güey. Shit. You think I'm gonna go out tired and pay? No. Probamos todo lo... Toda la comida que había gratis, güey. Todas las bebidas que había gratis. Sentada en la salita, güey. Very cute y todo. Porque decía que había spa, güey. Entonces fui con las chavas que... Como que... ¿Cómo se llaman? Las que te dan la bienvenida y te dan tu pulserita. No de que... Oigan. ¿Dónde está el spa? Porque my feet hurt. Entonces I wanna see what's going on there. Obviamente, güey. Yo nada más quería ir a chismear, ¿no? Dices que no hay spa. De hecho, lo quitamos. Y yo... No, no es cierto. No lo quitamos. Me dice... ¿Dónde lo viste tú? Y le dije... En la página del Pal Norte. En este momento sigue. Y se lo enseño. Me dice... Ah... Pues yo te recomiendo que hagas una denuncia. Yo... Say less. What are we gonna do bestie? ¿Con quién? Y empiezo así. Este... No, pues lo que pasa es que es con Grupo Podaca. Pero yo les dije... O sea, que lo quitaran. Porque ayer también nos preguntaron un chorro. Si no están anunciados. Y yo dije... Ok. So let me write everything down. Y todo. Este... Me dice... ¿Cómo te lo estás pasando? Y le digo... Pues te diré. Y dije... Pues hay un chorro... Como que los cantantes pasaban ahí. Se sentaban. Pero ahí dieron... No, anybody. So I was just like... Sí, estás un chingo eso. Un chingo. Este... Tienen que ser de que... Moderato, güey. Para que ubiques que son. Y si estaba moderato... He's always there. Este... Por eso... That's what I thought. He's always there. Este... Y... Y le dije... Fíjate que yo no reconozco a nadie. La única persona que Arturo reconoció, güey. Fue un señor que se llama Checo Gutiérrez. Checo Gutiérrez creo que hizo la cerveza esta a la boca negra. Y... Y también es dueño del Hot Sea. Que es el restaurante favorito de Arturo aquí en Monterrey. Que son unas hamburguesas bien buenas. Y vamos... Y le pedimos una... Una foto, ¿no? Y el señor toma el teléfono y voltea la cámara. Fuck you, Arturo. No, es cierto. Fuck you, Vázquez. Arturo no quería. De que no, no, no te preocupes. Y yo, güey, dile, güey, ¿cuál es el pedo? O sea, ¿qué te va a decir? O sea, ¿qué es lo peor que va a pasar? Que no. Y ya, te das la vuelta y te vas. Y ya, de que... Oiga, disculpe, por favor. Puede estar mi novio. Que aquí... Usted decide dónde vamos a comer. Porque cualquier cosa que usted recomiende... Es a dónde vamos... El lugar donde me dio la alergia que te conté la semana pasada, güey. Recomendado por el señor Checo Gutiérrez. Sí, cómo no. Thank you, sir. El episodio de hoy está patrocinado por el señor Checo. For me not dying. Una de sus recomendaciones. No. Este... Al dueño de la Ramos. Regalando chicharrón de la Ramos. Y así como de... Güey. Well, shit, sir. You're absolutely right. I don't care about you anymore. Oh, my God. Usted es el santo el que le rezo, sir. How you doing? Do you need a sugar baby? A sugar mommy? What's going on? What's the situation here? Güey, el vato súper amable. Súper buen pedo. Yo de que Arturo, tómate una foto con ellos. Güey, wow. Entonces voy con la chaval y dije... Mire, este es el dueño de la Ramos. Pregúntale si necesita un sugar baby. Es broma. Si está casado y las esposas escuchan eso, es broma. I did not say any of that. Okay? He's super faithful. I just implied it. I just implied que... El chicharrón de la Ramos es tan bueno que... You could do anything to, like... Be an artist. Del imperio de la Ramos. Güey, wow. That sounds... Man, that's great. Yeah. That's really great. It was amazing, güey. We ate so much chicharrón de la Ramos. Qué rico, sí. Y ¿sabes qué está raro? Que nadie tiene micheladas ahí. ¿Qué pedo? ¿Ahí en dónde? En el Tecate. En los hospitalities, adentro. No, pero afuera de que... ¿Afuera tampoco? Había como que... Bueno, al menos en donde los spots, este, no tenían... Porque salimos, porque dije, yo quiero una michelada. Y salimos a uno de esos spots. Para empezar, no venden agua ahí. ¿Qué pedo? Pero tampoco venden michelada ni nada. Y la gente que estén de que... En spots chiquitos, así de que ellos solos, tampoco. Había uno que tenía como que sol clamato. Pero no es lo mismo. Siempre siento que cuando venden así como que cervezas con clamato ya adicionado... Sabe medio barboso. ¿Sabes? No, realmente no. It tastes like, like cactus water. A mí me sabe conservador. O sea, pero más por textura... Estúpidos panistas. Es más por la... O sea, más que por la textura, es el sabor. O sea, se me hace medio... Pero, I don't know. Qué raro, yo siempre veo. Siempre veo. Bueno, en otros festivales y en lo mismo Pal Norte anteriormente. Siempre hay un chorro de balde, ¿no? Entonces me tuve que limitar a tomar esta cosita que te daban... Que era como de Bacardi with something. Pero le ponían un chingo de tajín. And I just want to do el tajín. That's nice. Este... Y sí. That's... That's what happened en el Pal Norte. Y al día... Ah, no, mentira. Ya me acordé qué más pasó. Este... Obviously, you know, I got a little bit tipsy. Because drinks were free. Este... I mean, as I should, porque el primer día yo no tomé porque Arturo tomaba. Entonces, en el segundo día, Arturo no tomó para que yo tomara. Porque someone had to drive. Este... Y... Había ahí, güey. No sé si es senador o diputado. No sé qué pedo es. Pero esta persona estaba en la comisión de, no sé, escritura o no sé qué pendejada, ¿no? Resulta que hace muchos años. Seis in the middle of a fucking library, güey. Yo con todos los libros iba a tener el fondo y yo de... Entonces, hace mucho tiempo pusieron una reforma de ley para la Constitución de Nuevo León. En donde le querían agregar que se considerará que la vida inicia desde la concepción y termina en la muerte natural. No, en la fecundación y termina en la muerte natural. Entonces, en lugar de desecharla, lo que hicieron fue que la... De que dijeron que no, we're gonna hold it, ¿no? Entonces, they held it for a while. Este... Y como ya había sido rechazada, technically, they cannot present it again. Pero what they did es que cambiaron la palabra... Fueron ante este comité y cambiaron la palabra fecundación por concepción. Y con ese cambio, pudo pasar de nuevo a ser votada. Y esta segunda vez que pasó, ya pasó y fue publicada. Fue esa vez que hubo muchos debates. Y por debates, entre comillas, lo pongo entre comillas para quien no esté viendo esto. Porque en realidad fueron nada más personas que no iban a cambiar de opinión, a dar discursos. Y fue la total vergüenza de nuestro ámbito legislativo que hubo alguien que llevó una figura para proyectar una figura de Jesús with a heartbeat. It was so embarrassing. I am so sorry for us who live here, right? Este... Y yo me acuerdo que yo le reclamé a esta persona que es... En ese momento era diputado, ahorita no sé si senador o qué pedo, ¿no? Porque le dije de que tú dijiste en tu plantilla de elecciones que you were para el aborto. Y me dijo, pero yo no voté... Yo voté que no en eso. Lo que yo voté es que se cambiara la palabra fecundación por concepción, güey. And I just thought that was the stupidest fucking thing. Porque esa fue la clave para poder volver a sacar al piso la propuesta de la reforma, ¿no? Que por cierto, esta reforma está en muchas constituciones de muchos estados. Y por mucho tiempo yo fui parte del equipo. De hecho, se cancela... Se cancela no comer. Dani, mi hermano, nos trajo donas. And I'm just starting to get even more pissed. Que ya voy a cancelar no y es mi propia regla. Continúa. Este... ¿Qué está diciendo? Ah, sí. ¿Qué está diciendo? No sé, my mic is off. Ah, bueno. El punto es que... Este... I just thought it was... Ah, no, perdón. Está en varias constituciones de varios estados. Y por mucho tiempo no se podía impugnar. ¿Por qué? Porque decías que no tiene que ser una... Porque no te afecta directamente. Tiene que ser una mujer embarazada que le rechacen o que le nieguen el derecho a un aborto citando el artículo. Una cosa así, ¿no? Pero pues sí, güey. Pero la simple publicación, vulnerar el derecho de las mujeres, así decía, ¿no? Un pedo, ¿no? Hasta que por fin se logró que atrajera el caso la Suprema Corte y la Suprema Corte, creo que fue en el estado de Sinaloa, lo declaró inconstitucional. Entonces, evidentemente, si exactamente el mismo texto es inconstitucional en Sinaloa, va a ser inconstitucional en todos los estados, ¿no? Que por cierto, side note, el gobernador ahorita está haciendo una nueva constitución y pasó la nueva constitución con el mismo artículo. O sea, no lo cambió, güey. Ya sabemos todos, ya dijo la Suprema Corte, this is inconstitucional. Y él fue como, sí, déjame pasarla nuevamente, güey. Y escuchen, a lot of people were confused de que, no, Samuel García está tratando de hacer Monterrey, no volvió en el estado de que más antiderechos de la república. No, él no hizo eso. Eso ya estaba ahí. Y muchas de las personas que hicieron esta tranza, güey, esta tranza de una reforma que ya estaba rechazada y por cambiarle fecundación por concepción, o al revés, no me acuerdo, la lograron pasar, que ya sabemos que eso es inconstitucional y no le están quitando. Y yo, aquí está el pinche, I'm not gonna yell, pero I'm gonna say it like, es que, güey, I'm sorry. I, you know, I care. Aquí está el pinche cobarde, güey, que se estaba escondiendo en semánticas y en literalidades y definiciones, güey, para hacerse pasar que no tuvo mano en esto. Y aún así hacerse que respeta y se agarre de la mano con las comunidades feministas y las mujeres y la chingada, güey. Porque he still works as a politician, ¿no? Creo que esa parte de eso es de plurinominales, o sea, de que no one's voting for him. Este, yo, obviamente, güey, I was screaming at him y diciendo, güey, I had no idea, güey. No sabía si había gente pro-aborto de que ahí, like, pro-choice, ¿no? Entonces Arturo, güey, me empieza a jalar de que no, 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 vámonos al VIP, de que vamos a ver quién está tocando. Y yo de que no, chinga su madre el apellido de esta persona, ¿no? Este, y Arturo de que no, así no vamos a hablar. It sounds like a great time, I'm not gonna lie. Y es que, no, vente, así no más, Sofía, ya, ya. Let me tell you, if I were there, yo hubiera así permitido que Arturo batalle contigo, güey, así tratando. And I would just watch from afar, remember everything for the podcast, güey. O sea, like, I would have absolutely let your girl go off. Thank you, bitch, thank you. Que nos saquen, güey, que nos cobran, no, madre. Güey, tu hubo toda una conversación conmigo, Arturo, de que era muy políticamente incorrecta. And I was like, what are you talking about? I'm the most careful person I know, like, that no hurt anyone's feelings y todo. Le dije, right, that depends on what your political affiliation and ideas are to you. I'm politically incorrect. To me, I'm politically correct. Claro. Too fucking correct. Like, I should be more rude, you know. I should be more rude. I really should. I really should be way more disrespectful. Yeah, they deserve it. Mi propósito de este año is to be way more rude. Indeed, güey. Ya hasta después de que me tope otro influencer que me presentó, Jiu, es una chava de pelo chino que se llama Rebeca. Y de que les dije eso, y me dicen, no, dames, yo te hubiera ayudado. Es que yo vine a la marcha del aborto. Y así como de, oh, damn it, güey. Where were you? I could have used, I could have used the backup, güey. Not this fucking pichatura, güey. Que es de que, no, Sofía, no vamos a abrir la sociedad. Y yo de que me vale pito la sociedad, güey. Yeah, it was. That sounds like a hell of a good time. Yeah, I mean, I hope he heard me porque sí. O sea, ya estábamos afuera, güey. Eso. Pero había una vallita y yo le dije, chinga tu madre. Y su apellido, ¿no? Claro, claro. I hope he heard me. Espero que sí, güey. When we came back, he was not there. Nice. Me sirve. Qué horror, güey. De verdad que sí. Like, you know, how dare he have a life. Go outside. How dare he, güey. Breathe our same air. Indeed. Y luego, al día siguiente, este, fue la primera comodión de Isa, ¿no? Primera comodión, sí, la primera comodión de Isa, güey. Güey, so cute. Se sentó enfrente de mí la Camila. Y la estaba viendo. Y, güey, todo este fin de semana, todos los días me maquillé con un chorro de piedritas y la madre, ¿no? Entonces, para el día de la primera comunión, me sobraron las perlitas. Del paquetito que tenía, tenía también unas perlitas. Entonces, me pegué aquí, perlitas. Y, ya sabes, mis sobrinas, súper encantadas, ¿no? Entonces, estaba viendo yo a la Cami. Y le guiño, ¿no? Entonces, güey, please enjoy this video of Cami trying to, tratando de guiñar el ojo también, güey. Claro, güey, obvio. She's just blinking. Güey, it's so beautiful. Y luego empezó a hacer como que uno y el otro lado. Ya, 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 eso. It's that she's going back and forth, back and forth, back and forth, trying to figure it out. Güey, she was so cute. Este, y luego ya nos fuimos y me, en, era como que a small affair, así como cuatro, cinco mesitas. La verdad. Y me tocó estar en la... Dijiste cuatro, me, y yo cuatro, is she gonna say four thousand? Is she about to say four thousand? Cuatro o cinco mesitas. Y yo me senté al lado de una amiga de Tania que, she works in like the social media coverage de eventos para una revista. Que también, es como que... We can't make up a name, she was. Like, adiós. Oh, sure. You know? Este, pero de que, in the United States, not in Mexico, ¿no? Ah, okay. Entonces, she was covering the Grammys. Entonces, she was struggling. Y yo de que, if you want to, I can help you. Like, what do you want to post? De que, no, pues la red carpet y la chingada. Yo de que, oh, yes, of course. Me meto a mi cuenta de BTS, güey. Claro. Y empiezo a sacar videos y fotos y la chingada. Would you look at this? Sí, güey, entonces, este, gracias a Dios, esa cuenta, a lot of BTS in it. Thanks to me. Yes, post them. Ahora pon a él de que vestidos de blanco. Pon a él vestidos con flores. Ponlos a él de que acabando de llegar. No, no, no. Put a purple heart there. Claro. Yes. Do a purple heart. Trust me, girl. Y luego de que pasa, estaba cubriendo y todo. Y pasa lo de Olivia Rodrigo con el Taehyung, ¿no? Me dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué están diciendo? ¿Pero qué le dijo? Le dije, it's probably like a skit para el de esto. Le dije, whatever you do, do not say they're flirting. Sí. No. Whatever you do, do not say they're flirting. Me dice, oh, ok, ok. Good. Good job. Keep on. Este, so ya. Ah, me sentí muy de que, como like, pulling the strings on someone. Claro, claro, claro. Sí, güey, es que it's been decided. Creo que tú misma lo has dicho, güey. We should be working from the inside, guys. We could rule the world, güey. Yeah, absolutely, güey. Me sentí tan... Ay, ¿sabes qué? ¿Qué? No posteamos foto para las preguntas generales. Oh, no. I'll post something. And then, ¿te sentiste qué? Me sentí bien, espía secreto. Right, ¿te sentiste bien? Ahora sí que criminal undercover is like what you mean. In this mood like butter. That's exactly how you like it. Me un chingo rizo en tuit. Que vi de que, después del performance, ya se acabaron los Grammys, así un chingo, güey. Y pone a alguien de que, oh, my God. Because of criminal undercover, I just got it. Y yo así de, güey, I love you. Me hay mucha risa. A ver, espérate, te moviste porque yo me la... No, I don't want to do that. Okay, I'll do it then. Good. Ay, no. Qué horror, de verdad. Güey, pero qué risa. Sí. It was a long-ass night. Güey, the Grammys, you know. Listen. Quedamos, güey. We've been here before. Yeah. We just said this last week. Este, you know. Quedamos, güey. Quedamos. Yeah, pero... Yeah, I mean... Listen. No sé. El año pasado was worse, in my opinion. Sí, porque ni siquiera pasaron su... It was so bad, güey. El año pasado. En esta ocasión sí empujaron su categoría lo más que pudieron. La dejaron al último, considerando que nunca mueven las últimas dos categorías. Esas siempre son las mismas. Y dejaron la de ellos en el antepenúltimo. Y ahora sí la pusieron en el main show. Cuando es una categoría que no está en el main show. Porque se metieron en un pinche problemón el año pasado. So, yeah, you know, a whole thing, pero... It's still bare fucking minimum, you know. Sí. Y... Pero, I mean, creo que todo el mundo estamos en la misma... Sintonía. Ajá. Que... We really don't care. Pero... We care about whatever they want. If they want whatever they want, they should have it, güey. O sea, traen tanta felicidad que es the least that they deserve, güey. Whatever they want to achieve, whatever they want to do, we're on full support. Y pero es por eso, güey. No porque we are like, oh my God, they're... No, güey. O sea, we all know. Pero still, I think, I mean, in my mind, yo creo que ellos, they're too... They're too... Muy educados, demasiado educados, to ever say, like, este... This is fucking disrespectful. You're fucking using us and our fans, ¿no? They would never say that, especially if they don't want a Grammy. I think they have said it before, pero they're very smart. O sea, la manera en que Namjoon ha dado a entender tantas cosas de crítica hacia los billboards, o sea, hacia los charts, o sea, todo eso se me hace así como... I think... Nunca van a... No, bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero tampoco veo como en el panorama eso que dices, tal cual, que they go out así full Drake, o full, este, Sane. Pero creo que sí lo han... O sea, vaya que lo han explicado en especial en revistas. O sea, me acuerdo perfecto de Namjoon diciendo de que, güey, if you don't like that we keep on winning, pues change the fucking rules, güey. O sea, we'll adapt. O sea, pero pues we're not breaking anything, ¿no? En el tema de los billboards. Ya que, güey, pues está cabrón, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Este, but yes, of course, they're very respectful. Y de nuevo, es algo que ellos quieren y... Yeah. Obviamente, a mí, la verdad, se les cayó el Be Life. Hicieron después un Be Life. And I was like, you know what? Good for them, güey. O sea, que se relajen, güey, que agarren el pedo, que se quejen entre ellos, que les valga mal, lo que sea, pues. Pero que no... A mí no me gusta que sintieran la necesidad como el año pasado. De go live and be like, yo, everybody calm down, everything is fine. Like, no, güey. No, she's not fine, güey. This is something that they went for their career, güey. They shouldn't be like... Babysitting us, like... No, 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 don't freak out, guys, blah, blah, blah. No, they are the ones that are in distress. They should be able to be like... I'm just gonna, you know, enjoy this night, no? Whatever way it is. Instead of just being like... Please, don't riot against the Grammy Academy, you know? Fucking riot if you want, you know? I think that's what they should be. I mean, they fucking deserve it, güey. Nada más de prestar atención a las canciones que han sacado, like, bajo la... La perspectiva estadounidense, like, with the ones with the most English in them, totalmente ignorando otros álbumes, este... I don't know. It's a joke, güey. It's a joke. Creo que esa es la mejor conclusión. It's a joke. It's disrespectful. Y porque vi mucha gente de que on Twitter de que... Es que cuando van a entender que popularidad no quiere decir, like, a Grammy. Yo de que... It's not about that. It's not that they're just popular. It's that they have really good music y que they're fucking dominating the music industry tanto que... O sea, the Grammys recognize it. Why would they cambiar una categoría que antes estaba en otro horario? Why would they ponerlos al final con su... O sea, poner al final su categoría. Poner al final su performance el año pasado. O sea, they know. At this point, they're just being rude. They're just testing us. You know? Sí, creo que es más eso de que... Obviamente se dan cuenta y reconocen y, like... Saben del impacto y el dinero que se mueve y demás. Que ellos mueven. Y es al mismo tiempo como esta lucha de no querer reconocerlo porque es un grupo de güeyes coreanos. So, fuck you. Ese es el pedo, la verdad. Y rely on that. O sea, al final del día es eso. Es xenofobia y es racismo. O sea, I'm sorry, pero se sabe. O sea, there's no other explanation de por qué. El innocentismo de todos los awards. It's so fucking dumb. It's so dumb. Like, why are we letting them... O sea, ¿por qué dejamos que ellos lideren esta conversación acerca de qué es lo que se considera bueno, influencial en tantos artes, güey? O sea, el cine, la música y todo eso. Uno siempre pelea el canon. O sea, la verdad. Quien sea que... En cualquier rama del arte. Cuando se hace arte, literal. Les artistes y todo el mundo que está creando está peleando el canon. Siempre. O sea, la gente que decide Yes, this is valuable or not. Pero es una relación muy extraña porque es eso. Es querer tener el reconocimiento, pero una vez que se adentran a todo eso y se ve cómo funciona, it's like, oh, so this is all bullshit. O sea, una vez que pueden ver que son gente, este, haciéndole favores a otras personas, o sea, todo... Porque it's politics, güey. O sea, es la política del negocio. Y politics, y lo hemos dicho muchas veces, la política es muy compleja, güey, y turbia. Entonces, makes sense. Sí, güey, yo creo que definitivamente debe de haber alguien ahí that just does not want them to win. No, no, no. There's multiple that don't win. Ah, bueno, sí. O sea, for sure. O sea, es un grupo de probablemente white old men that they're like, no. You know? Que they're like, no. My city is too comfortable to make room for anyone else. You know? Pero bueno. It's fine. Esto solo nos dice que cuando se gane ese Grammy va a ser por una canción en coreano. Yeah. I mean, yeah. I mean, I'm sorry, pero there's no other way. No? No, o sea. In my opinion. You can quote me on that. Yeah. It may take some time, but you can quote me on that. And I support an all-Korean speech, güey. Ah, yes. Güey, sí. ¿Cómo dijo el director de Parasite? Cuando superan los dos centímetros de los subtítulos. Cuando puedan, ajá, aprendan a superar la barrera de dos centímetros de subtítulos, van a encontrar un mundo de historias fenomenales y demás. Pero... Qué horror. Muy bien, no. Este tampoco ganó, se están ganando. Oh, he was nominated. Yeah. Por mejor... Album latino rock alternativo. Una cosa así. ¿Sabes quién tampoco ha ganado nunca? Sí. Abba. Ni Freddie Mercury, ni Diana Ross. Bueno, suena yo cuando me peleo con Arturo que dice, pero Octavio Paz tiene un... ¿Cómo se llama? Un premio Nobel, ¿no? Y yo, yes, but you know who doesn't have one? Borges. Sí. So... Precisamente, ¿no? Entonces, obviously, they were robbing in the way Kanye se ganó, like, three Grammys, y yo... Pero dirán Kanye lose, like, a bet against 50 cents saying he would retire after if he lost in sales or something. Ah, sí. Ya me lo explico. Ah, so it doesn't count. Everything else after that bet that he lost, it doesn't count. So, right? Pero, you know, it's friendly bigger. Between us and the Grammy Academy. We're all besties. We've been to todas las fiestas de sus hijos, güey, mi amiga íntima personal. Yeah. Pero, yeah, that's everything I did this week. I think you did a lot of stuff. Thank you. I'm really tired. Yeah. I understand. Because all the days I slept a lot later. You know? And I tried to keep the house clean because we had guests over. Yeah. Turns out que el viento con todo el pinche polvo, güey, it somehow gets inside my house. I have no idea how. Güey, tuve que limpiar las paredes. El polvo como que se pegaba a las paredes. this is terrible. Doesn't sound stressful. Right? It's weird. Yeah. And then my dog died. And then, then there was that. Yeah. And like, I'm laughing but I'm hurting inside. And also like, your shoe fell off itself. Y tuviste que ver esa politician, man. Yeah. Yeah, I agree. Pero, el dueño de la Ramos. El dueño de la Ramos, güey. That was good. That was a good highlight. Sí, güey. Yeah. I'll post, I'll post a picture. Oh, sure. You guys watch Set and Gun Now or whatever. Pero el dueño de la Ramos, holy shit. Güey, that was a highlight de todo el evento, ¿no? Yeah, I agree. Qué bien. Yeah, indeed. Nice. Y bueno, you won, I Wake, el patrocinador del, del episodio de hoy. Del episodio de hoy, yeah. El episodio de hoy llega a ustedes gracias a, mi hermana que nos trajo donas, mi hermana Dani. Mary. Y Mary. Mary question mark. Mary. ¿Qué es Mary? Quiere que hablemos de géneros y clichés favoritos en los fanfics. Pues yo creo que lo que sea que es mi, como mi cliché favorito en fanfic, en realidad es en lo que sea. You know. ¿Cómo que en lo que sea? O sea, en fiction en general. Ah, o sea, o sea, esto no es como. Tus clichés favoritos en fanfic es lo mismo de que tus clichés favoritos. De cualquier historia romántica que uno ve. Es que mira, fanfic es still like literature. Lo mismo que el chisme, chisme es, you know, storytelling en general. Just, fanfic es just a different type of writing. Uh-huh. Este, you know, la gente lo hace de menos porque it can get weird. Es que it can get weird, pero don't get me wrong, old fiction can get weird. I mean, yes. Like reality can get fucking weird. Have you been to Reddit? What the fuck? So, I mean, I mean, fanfiction, of course, can get weird as well. Este, a mí me gustan, así los clichés, así como más típico cliché de fanfic. I think I really like the Roommates to Lovers one. I think that's a great one. I really like it porque viene justo, es como que es la misma, siempre es lo mismo, pero, o sea, es este rollo de conocerse como en términos de domesticidad, you know, que es lo que puede ser muy challenging a la hora de salir con alguien y luego conocerlos así como son como en el día a día y a lo mejor ahí es donde las cosas se batallan más and there's no clicks or whatever. Entonces, en el típico trope de Roommates to Lovers justo pasa eso, que se ven como muy reales and then como que se conocen como otra gente les ve and I think that's an interesting exercise, o sea, de lectura pero de escritura también, I think that's challenging porque es justo voltear la moneda. No, y no digo, o sea, el Enemies to Lovers mucha gente le gusta a mí no tanto, o sea, I'm fine with it, very whatever, pero no cuando digo que el Roommates to Lovers no me refiero a que se caen mal, son Roommies y se caen mal, no, 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 simplemente que primero es así y luego se mueve hacia gustarse. I like that trope. A mí me gusta mucho, listen, I don't think it's Enemies to Lovers precisely porque sometimes that annoys me, o sea, de que when they're too different, too rude, too weird, pero por decir in Pride and Prejudice I cannot like it, but I don't think, are they Enemies? Does that count? Bueno, ellos son los padres de Enemies to Lovers, I like that kind, pero es de que, wey, si estás tratando de matar a tu familia, I don't like that. No, that's fucked up. O sea, no me gusta when it doesn't make sense y hace que el protagonista de que sacrifique her morals for to be with that person, o sea, no me gusta eso, me cagan los malentendidos estúpidos, así de que no se dijo una cosita y ya, es como de puta madre, si tiene sentido el malentendido, ok, sure, pero es una pendejadita así como de que, te corto justo un segundo antes de que, déjame te digo esto antes de que me vaya porque es muy importante y no te puedes ir de que, oh bueno, ya me tengo que ir, adiós, me cagan eso, me cagan. Pero which one do you like? Este, some, o sea, eso no te gusta, pero some types of of Enemies to Lovers, pero wey, que, pero como qué, como cuál, o sea, como Pride y como en otra cosa, a ver, let me think of another one. Maybe you just like Pride and Prejudice. I do like Pride and Prejudice. I do like it too. Ah, pues la nueva temporada de Bridgerton. I did, I did watch it, la nueva. Did you finish it? I didn't finish it. Oh no, yeah, I did. I have my thoughts. I am enjoying it so much porque aparte una de mis, ¿cómo se llama? De mis clichés favoritos, wey, son todas las escenas en donde se miran a los ojos, wey. I really enjoy that. I'm sorry. Mi cliché favorito es to look at someone in the eyes. Wey, ese tipo de cosas de que como que pasen glances y que se quedan viendo. I really like that porque es ese feeling de only us in the room. Okay. I really like that. I enjoy it. My heart is like, oh, you know. Este, spoiler alert, I guess. Sure. Este, voy justo después de la cena con los papás de la mamá, o sea, los papás ingleses de la mamá. Los Sheffield. Ajá. No sé cómo se llaman. Este, y cuando se encuentran después de que en la cabalgata que le dice que no, wey, si te tienes que casar con mi hermana. Right. Sí, wey. I gotta say, wey, el hecho de que Daphne los encontró así de que en un momento romántico, wey, Daphne is such a bigger person than me porque es lo que le hizo el culero a su hermana la temporada pasada de que no, you have to marry him or I'm going to fucking shoot her. That would have been, I mean, that's just me. That would have been me. Yeah. Well, she tries her best. Lo que pasa es que Daphne tiene muy buen corazón. Sí, wey. That would have been funny. That would have been so funny. Que le dijera de que, no, estás mintiendo el honor de mi hermano. You either marry him or we do let down. Sorry. Yeah. I liked it. Sí, me gustó la segunda. Solo que en mi opinión, así como, mi review, sin spoilers ni nada. Para mi gusto, too much pining. And in the, thinking in the timeline of the, the story, pensando en la segunda temporada, too much pining. Bueno, yo en el punto en el que voy, I don't know, I'm going to ask something and I don't know. Obviously, maybe resolve. Pero yo no entiendo por qué chingados si se gustan y saben que se gustan y que se desean. Why aren't they not together? O sea, porque todavía después de que sabe que le gusta esta morra, le pide matrimonio a la hermanita. Like, that's like weird. That's like, Loki, Heike, weird. You already know you like her sister and you made out. Like, don't you have like incest kind of feeling like the ache? They haven't made out yet. Bueno, cuando le pide matrimonio que va corriendo, sí, ¿no? They didn't. El making out es en esa casa, ¿no? No, el primero, no, no. I think, cuando Daphne los encuentra, they almost did. They were like, pero they didn't. Pero bueno, como quiera, they knew they had this feeling, you know what I mean? yo creo que he's in, in, like, it's in, fruity, in, fruity, ¿srity? Él se estresa de todo, de todo este rollercoaster of emotions que le hace sentir a ella. Yo pienso que es eso y como que he's like, no, this doesn't make sense, no, this is my plan, I cannot, o sea, siento que tiene mucho, que, el enemies to lovers obviamente hace esto, que es que, pienso que, que se confunden tanto los dos de no poder distinguir if they hate each other or if they like and love each other, entonces como que, yo en ese punto que mencionas, lo veo mucho como que ella, o sea, Kate, dice, no mames, I'm in love with him, y como que, wey, what the fuck, ¿no? Y él, como que su cerebro le da por el otro lado de la moneda, de I cannot, I cannot deal being in love with someone y todo esto, por todos los planes que él tiene de cómo se supone que va a llevar su matrimonio subida y él es el visconde y demás, yo pienso que es eso, pero justo, ese tipo de cosas para mí, I was, listen, I think it's so much pining, o sea, it's only eight episodes para que me den toda esa cantidad de pining y la cantidad que me van a dar. it's fine, it's fine, pero sí sabes, sabes, o sea, we all know, wey, sabes, obviamente. yo siento que debieron de haber sabido después de que pasó lo de la oveja, de la oveja, abeja, ya ves que están sentados y le dicen de que, ay, cuéntale que te picó una oveja, y le dice, me picó una abeja, le dice, ah, pero estoy bien, ah, así como que, a little bit like, ah, I was worried, you know, like, ah. ¿Quién dijo ah? ¿Quién reaccionó? El hermano Anthony, ¿no? Ajá. Que le dice de que, cuéntale, güey, le dice la hermanita, cuéntale que, le dice así de que, ya se ha gastado un marido y le dice, oh, y le dice, I am well, oh, así como que, I was like, you should know, güey, you should know, que if you're that worried about her well-being, like, you know, if you know, you know, you know, you know, pero, sí, este, me dio mucha risa todo, esta como que, cosa de Eloís con ella, de que, so, you don't wanna get married and you're fine with it, could that be me? I mean, girl, you're rich, you can not get married if you want to, it's not like, tu hermano te va a sacar afuera de la calle, you know, it'll be fine. Yeah, I think, yo pienso que lo que más detiene a Kate, lo que detiene a Kate, es que su hermana está enamorada de él. Ah, pero tú, and she loves her sister, so she's like, I cannot. después, ¿no? No, desde, bueno, cuando se, es casi a la par, cuando Kate se da cuenta de esto, a que, desde, un poco antes, ella puede ver como la hermana está así de que, actually in love with her. según yo le iba a decir algo de que no te puedes casar con él, no sé qué, y es cuando le dice que, and I love you, y le dice, le pregunto a la madre que, you love you? Sí, porque, sí, esto es después de la cena con los abuelos. Yeah. Y ahí es donde le dice, sí, güey, esto, esto, y ella sí que, su puta madre. Entonces, this, esto ya, esto, sí, esto ya agrega otro desmadre. Tal vez es por cómo me siento hoy, pero, me dio un poco de hueva todo. O sea, yo me acuerdo la primera temporada, la disfruté mucho, más porque hice, o sea, en retrospectiva sé que la disfruté más porque me tomé mi tiempo y I was like, oh, this is nice, y como que lo iba disfrutando. Esta, I was like, wait, I want to be fucking done. I was like, a ver, sí, ajá, 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 o sea, I like the characters and shit, pero, no, lo que me mama es que, hasta ahora, todas como que, las personas con las que se están casando, los Bridgeton, o con los que se están uniendo, es gente que trae esta señora, la lady, ¿cómo se llama? Danbury. Danbury, sí. Este, that woman, wey, la Celestina, better than Tinder, damn, can she hook me up or something? Yeah, wey, she's really good, she's really, really good. Yeah. Me cae muy bien, me cae muy bien, eh, el actor que hace Anthony, pues en todas las entrevistas que ya sí que he visto de ellos, o sea, Kate y Anthony por los actores, wey, they're super besties, and I love them so much, they have great chemistry, and they're so great. Además, this man is like a great actor, I totally believe that he's in love with women. Las actrices esas, yo no las conocía a las hermanas, a Kate y, what's the other one? Edwina? Edwina. Este poder is so pretty, I don't think I've seen them before on something. Se me hace que, se me hace que Simone, creo que se llama Simone, Kate, se me hace que ella sí ha salido en varias cosas, pero yo no, yo no la conozco. Este, pero sí, everybody is a great actor, and I like that a lot. I bet. Pero sí, creo que, oh, y lo sentí un poco como intermedio, en el sentido de que, la alargaron un poco, ¿o qué? No, I don't know, I just think it was the script. Ay, mira, no sabía que Julie Andrews era la voz de Lady Whistledown. Sí, she is. Great. She is Lady Whistledown. Ay, esta, Bessie Carter, la chava que la hace de Prudence, ella, la hermana de, de, la Lady Whistledown, de verdad, esta, ¿la ves? Uh-huh, uh-huh. Bueno, su mamá, es esta, ¿cómo se llama? De Harry Potter, la mala, la maestra que se viste de rosa. Oh, right, sí, that woman, yes, yes, I know who, pero no. Professor Umbridge. Y su papá, es el que le hace del, del mayordomo, en, Downton Abbey. Wow, British acting royalty. Really? I was like, oh my god, fun fact, I really like that. Wait, I want to talk about this super quick. Tell me. Eh, pues, esta, esta foto, de, almost all BTS members, todos menos Namjoon, right? Mm, okay. Con J Balvin, y con, el imbécil Scooter Brown. Ah, y la subió Scooter, and I hate it, y la vi, y yo así de, y luego veo que no está Namjoon, and I'm like, okay, okay, I have a little bit of peace, he's the one that speaks fluently English, everybody else kind of understands him, half of it. Pero el Yungi, acaba de subir esto. No Scooter Brown in the fucking picture. Good job, wey. Eso chingo. Thank you for keeping all my Bang Swift supremacy dreams alive. Absolutely, wey. Dice que salió en Sex Education, Broadchurch, y Pokémon Detective Pikachu. Lo que te digo, que he has, digo que she has, she has a, a CV, pero yo no la he visto. Dice girlfriend, pero girlfriend to whom? To Pikachu? Solo dice girlfriend. Wey, Edward Davis dice boyfriend, pero no tiene, no tiene foto. No, pues va a ser una pareja. Yeah, probably. O sea, like a, you know, una pareja que sale ahí, En alguna escena. Anyway, do you want to do Q's? I do. Ya le dimos tiempo a las personas que acabamos de publicar. I mean, tenemos que ver las de Patreon primero, so, we have even more time. Escucho a mi familia hablando en el fondo, no puede ser. Oh my God, mine's not loading. Aquí está. Cute! Qué bonito! Qué pasó? Ok, ya. ¿Te gustaba que puse papel? Fotos? Very cute. ¿Viste lo que puse yo después? Ah, no, I just watched this. That's cute. Thank you, bitch. Ok. I know my glasses. A ver, qué dice la bandera? Me voy a quedar en alguna theme hotel room para PTD. Sí y no. ¿Qué? Porque, que sí me voy a quedar en alguna theme hotel room en Las Vegas. Ok, ok. Sí y no, porque sí, hicimos reservación de esas, pero as you know, it was a fucking shit show, and they were like, uy, ups, sí, ya se nos acabó todo. Entonces, sí y no. O sea, sí voy a estar en uno de estos hoteles que tienen todo el tema de, de las theme rooms, blablabla. El plan de mis hermanas es llegar y hacerle pedo. Ok. Si no nos dan lo que, we're reserved. Con la tarifa BTS y demás, y las cosas y eso. Entonces, digo el plan de mis hermanas porque, I would love the things y demás, and the theme, pero, I really don't wanna talk to anybody. O sea, a alguien y hacerle pedo, pero they're up for it, so I support it. Yeah, I mean, get it. Yeah, digo, mínimo que le, que le respeten el lugar y el precio, ¿no? O que les den habilidades, ¿no? Sí, el precio y el lugar tiene que ser, lo que quieren pelear son los cartones y las cosas. Ah, ¿te dan cositas? Es que ese es el pedo, wey. Cartones exclusivos. Motherfuckers. Que ya se están revendiendo en dos mil baros, wey, obviamente. La gente ni los tiene, wey. Ya los están revendiendo. I mean, wey, por cierto, ¿tienes el mío? Tu pasaporte está por aquí. Ah, sí, mi pasaporte también. Dejaste al Namjoon adentro de tu pasaporte, you were like, where's Namjoon? No, it's the Namjoon though. Is Namjoon in your house again? Again? Wey, this is the second time you left your man here. Wey, deja tú, el pasaporte is a pretty important. Yeah, but have you seen a Namjoon photocard, wey? Chef's kisses. Yeah, that's why it was inside my passport, a really important thing that I thought I would not lose. F. F in this. Me corté el cabello, y a mi novio no le gustó. No le gustó. No le gustó. Es que le faltó el acento. I mean, leave him. He doesn't like you. Fucking rude. ¿Qué hago? Cambio de novio. Yes, break up with him. I mean, hair grows. Like, what the fuck? No es como que cuando Arturo se hizo la barra y parecía Tony Stark. I had to get through that, you know? Yes. You know? Es que la barba de Tony Stark. And you know we are not Team Capitan. We are Team Capitan America. We really are, wey. Es que esa barba de Tony Stark es muy específica, ¿no? Ay. Nos pregunta que si hemos visto Jesus Christ, Superstar. Sí. A mí me gusta una versión que es como el 2012, creo. I think we watch it cuando sale la chava esta de... You can do it. A ver, vamos a ver si sabes María Magdalena. Spice Girls? Sí. Which one? Do you know which one? Michelle? There's not a Michelle in there. Is it with an M? It is with an M. ¿Me puedes decir which one? Which Spice she is? Sporty Spice? It's Sporty Spice. Melby. Se llama. Okay. Good, good, good. Ah, Melby. Good. Este, esa me gusta. Sale también... Ay, verga. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Judas ahí? Ay, güey. I don't know. Anyway, it's a great one. Check it out. Thoughts about the Grammys and prayers. Thoughts and prayers. True. ¿Qué más hay por aquí? Dice Fa, ¿para el concierto de BTS piden prueba negativa o certificado de vacunación? La vez pasada pidieron los dos. Entonces me imagino que en esta también. Si mi novio no me platica que tiene nuevas amigas, ¿debería sentirme mal? Por cierto, no me molesta que mi novio tenga amigos, sino que no me platique. I mean, listen, I don't know, pero yo siempre que es de que me mencionan a una mujer de que, wait, who is that? Do I know her? Güey, güey, güey. ¿Qué? Lest I forget, güey, espérate. Hablando de eso. ¿Qué pasa? It's amazing. It's a fucking amazing. Ok. Wait. Ok. Bueno. ¿Qué es esto? Es una screenshot que me mandó Arturo. Ok, ok. Ok. Ajá. Ya lo leí. Ok. Entonces, otra vez le paso a Arturo que alguien, alguien diferente de su despacho es de que, ¿este es el podcast de tu novia? Ah. Y dice de que, no, sí, es que me lo recomendó una amiga que le gustó un chorro porque hablan de Taylor Swift, no sé qué, y lo voy a escuchar, pero pues me acordé que habían dicho, no sé qué, de qué, ok. Y que escucha un episodio y dice, oye, como que sí te ventananan mucho. Y yo, que Arturo, pero pregúntale cuál. ¿En cuál fue? ¿Qué historia fue? ¿En qué opinas? Yeah. So just to reiterate, Arturo es not real. I made it up in my mind. He's an excellent lawyer. You can all trust him. I wouldn't recommend dating him, pero, I mean, he already has a girlfriend, so, you know. Oh yeah, that makes sense. That part makes sense. Hoy estamos tomando agua. nos preguntan qué tomamos hoy. True, true, true. Fa, ¿sabes algo sobre coloración en cabellos rizados? Love you girls. Lo único que sé es que es posible, pero depende mucho de el tipo de cabello de cada quien, porque, o sea, no todos los rizos son iguales. Entonces, depende, pero sí, sí es posible. Pero necesitas obviamente hablar con especialista que te vea específicamente tu tipo de cabello y qué tanto puedes hacer. Good job. El 11 de junio es mi cumpleaños. ¿Me mandan un saludito? I'll try to remember, güey. Falta un chingo, ¿no? Sí, absolutely. I'll try to remember, Elizabeth. Este... Mi momento favorito, pregunta el momento favorito de BTS en los Grammys. Mi momento favorito fue cuando Trevor está sentado con ellos haciendo todo este skit, pero ese no es mi momento favorito. Mi momento favorito es Joongi en el fondo, así, güey. Listo para pistear, así de que ya, ya, ¿no has quitado la cámara? Ya, ya. That was my favorite thing, porque lo estaba viendo yo de, sí, güey. I totally understand this. Yo vi en Twitter something, I didn't know this, que aparentemente it's illegal for Korean citizens to gamble outside of Korea. Outside of Korea. Sí, güey. Entonces en la red carpet le preguntaron a, o sea, porque pues está en Las Vegas, ¿no? Entonces le dicen de qué, how you been like in the casinos, gambling y tal. Y se quedan, o sea, se rían obviamente y se ve Namjoon así como que piensa por un segundo así que, should I explain this woman? No, ya como que se súper sordea y demás, ¿no? Entonces sí se hizo viral un tweet de alguien diciendo de que someone told this woman that she just asked them if they would do something illegal. Is there committing crimes? Sí, güey. Oye, pero qué fuerte, me parece súper invasivo que las leyes incluyan tu... Actividad fuera del país. Fuera del país, ¿no? Sí, está intenso. Bueno, no es parte del... Bueno, no es parte de lo común en cuanto a legislación. Yeah, yeah, I think that's intense. Digo, I'm not big on gambling. Like, I really don't care. No, no. Pero, you know what I mean? Pero sí, that's intense. I could care less about gambling, pero that's really intense. Oh, man. Listen, es que, es que I've seen this a lot y demás, pero nos preguntan de que cómo vivieron los outfits de los chicos y el tema de espías para butter, pero, great, it was great, pero me da risa porque justo un chingo de banda está aquí, oh my God, the Spice Team, y yo nada más estoy así que, güey, it's criminal on the cover, guys, what the fuck? Entiendo, porque sí fue como el Spice, así y tal, pero pues todo el tema es que están robando una galería de arte, that was the whole point of the show, digo, del performance, pero me da chingo de risa de que, oh my God, Spice, porque, y fue culpa de ellos, güey, porque en la red carpet se la pasaron haciendo pinches poses de espías, güey, ¿sabes? In my defense, way, right now, I had no idea what you were talking about, o sea, estaba diciendo the Spice thing y yo estaba pensando en like, Spice? No, Spice, ¿es que, is it because some of them were dressed in brown? No, pero ya, criminal undercover, criminal undercover in this, no? Lol, el miércoles es cumple de mi ex siendo triste porque para ese día teníamos planes, well, now you're gonna get better plans, to not be sad and do things that make you happy, that's his fucking problem, if he plans to live another year, that's on fucking him, you know, the economy is very hard, no, that's not, that's a joke, ¿cuál es tu parte favorita de ser editor de libros? Yo no soy editor de libros desde hace como dos años, so, I don't have a favorite part anymore, what I thought was like, I don't think he's saying anything, wait, he's absolutely not saying anything, he's mic'd up in the middle of a performance, he ain't saying shit, man, those Disney Channel training is really coming through for Olivia, porque I don't think he's saying shit, me encantó el tweet, el comentario que decía de que ni siquiera habla inglés, sí, a mí me gustó un tweet que decía guess you didn't shit, but you're still a traitor, that was cool, ay lol, ya vieron, no, no hemos visto a Nana, no, pero ya me dijeron que no tiene final, oh no, que it's in a 10 year hiatus, güey, fuck you, 10 year hiatus, right, I don't want to get into that then, almost as long as we've known each other, right, what the fuck, damn, ¿aprendieron inglés viendo Friends? I really did, güey, I'm so sorry, I'm so sorry, I'm very sorry too, bueno, yo más fui Disney Channel, yo no fui Friends, yo fui de que viendo Lizzie McGuire y de que así, güey, son tan pocos los capítulos de Lizzie McGuire, I think I already said this, sí, son tres temporadas como de 20 cada uno, so short, y no entiendo cómo lo lograban pasar todo el tiempo, that was impressive, qué pasó, Archive, ay no, este ya lo había visto, ay güey, viste este que subió Joby, a ver, smooth like butter, y se subió su propio zoom de que casi se tropezó, güey, y él solo lo sube, güey, le voy a dar like desde aquí también, he's so cute, ah sí, fue Simple Plan a México, true, estuvo aquí en el Palo Norte, ah, there you go, yeah, I didn't see it, este, yo fui ver a Simple Plan when I was like a teenager or some shit like that, did you have fun when you were a teenager? I did, it was very weird porque en el I'm just a kid, life is a nightmare, este, they changed the word para que cantaran de que chupa mi pito, and I was like, what? What do you mean? Este, okay, that was weird, but I remember it vividly, güey, sure, güey, la merch de Evermore viste eso, salió en April Fool's and I thought it was a joke, but no, it's, it's great. I mean, you know, cannot afford it, pero, it's very cute, finally, tenía una tote bag para vino, okay, ah, bonita, y, todas las fotografías, todo el vibe, como que con flores secas y todo, estaba muy bonito, nos preguntan si hemos visto Ita One Class, yes, both of us, right? Yeah, we've talked about it, sí, sí, incluso hablamos de como el primer episodio, it's like, so fucking hard, yeah, I think that's, muchas preguntas de que por qué no estaba en la foto, y, and she didn't want to be in it, in my defense, you were like, okay, I'm going to take a picture, and I was like, this is not a day for a picture, for me, thank you, you're seeing it right now, it's not like, you saw what happened, I was like, no, I really don't want you to take a picture, and post it, like, it's not like I want, you guys, if it were for me, no one would perceive me, you know, así me sentí yo hoy, please don't perceive me today, exacto, yeah, 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 que si le siguen llamando acá, del número del trabajo, sí, sí, buscando al ser humano, sí, todavía, sí, sí, es cierto, I'm sorry, I have a tiny inch, in my own head, okay, porque Fran nunca va a casa de Sofía, antes se la pasaba ahí, you know, it's just life, also, she has two cats now, so, is that why? yeah, I thought it was because Arturo was there, no, no, I mean, yeah, I guess a little bit, I guess she has three reasons for me to not go there, pero es que antes también se movía más por esa área, porque cuando ibas a la universidad, y tengo un chingo que ya no me muevo really at all, entonces, eso también tiene que ver, aparte me ve, gas is so expensive, and I don't even drive, so, there's that, 23 pesos el litro, wey, 25 la roja, bullshit, right, wey, casi tuiteaba de que, CBT has ganado el Grammy, me pinto el pelo de Rosa, and I did it, and I was like, yeah man, I'm a coward, and then they didn't win, and I was like, I could have tweeted it, lol, vieron la alianza de ARMY con los streamers de Twitch, obviamente, I've been watching the Reddit war for days, wey, it's been intense, what is it though, o sea, yo he visto, yo he visto en los videos de la gente de que, ah, sí quiero esta zona, y vamos a hacer eso, y la chinga, y tienes que instalar una cosa en Chrome, and I was like, pero what is it, o sea, en sí que es, esa cosa, es un proyecto de Reddit que sacaron hace varios años, no sé cuántos ya, para April Fools, que es el Reddit, el r slash place, entonces Reddit lo sacó, tengo no sé si cuánto tiempo, y la idea es que es un pinche canvas de millones de pixeles, y the idea es que, y te avienta, o sea, tú entras y te avienta ahí, y puedes poner un pixel, tienen todos los colores, puedes poner un pixel, every five minutes, entonces, empieza a tomar forma, y la gente empieza a, pues, trabajar unos con otros, ¿no? y de que, si ves si están formando algo, y como que cachan la referencia, lo empiezan a formar, so, this is the thing that they do, este, no sé, sé que ahora lo van a hacer en, dentro de cinco años, so they're not gonna do it, until, in the next five years, o sea, va a haber un punto en el que se va a congelar la imagen, y esa va a ser la imagen, hasta en cinco años, no, dura cinco días, y queda la imagen final, la foto final de lo que hizo Riot ese año, ah, ok, por eso están like fighting to get to the end of it, ajá, entonces lo que sucedió fue, este año lo que sucedió con, con eso, fue que, este, los streamers, pues, estaban viendo, que había un chingo de banderas, y como que ellos dijeron, que that's fucking weird, like, what the fuck guys, este, el problema principal fue que Francia, o sea, los streamers en Francia, agarraron un espacio, muy grande, muy, muy, muy grande, eh, e hicieron una, así que, una bandera de Francia, ¿no? Entonces, todo es de mame, o sea, obviamente, ¿sabes? Pero se empezaron a liar, ¿no? Así que los gringos, con los españoles, y luego se metieron también, no sé quién más, y la chingada, así, ¿no? Trataban de hablar con los franceses, güey, la llamada de los franceses, con, con la alianza, güey, güey, I was laughing, crying, güey, yo, yo lo estaba viendo desde, desde el de Hassan, entonces, güey, no, güey, el pinche Hassan también está así, que cagado de risa, porque, vi el cuadrito que tiene Hassan, sí, él tuvo, alcanzó a tener dos, este, ay, no, se hizo un desmadre, pero, ah, bueno, lo que sucedió es que a los franceses les estaba yendo muy cabrón, porque hicieron un código, they ran a code, entonces, lo que hacías era eso, ¿no? Que instalabas una madre, tal, en Iwasa code, y bla, 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 había varios tipos, mucha gente estaba usando, ¿no? Y lo compartí con sus comunidades, había varios tipos, uno de, tipo que te decía, dónde te toca ponerlo, el cuadrito, y otro que prácticamente en automático trabajaba, entonces, los franceses tenían uno que trabajaba en automático, que estaba mamoncísimo, entonces, creo que los españoles fueron, de que, onda, Ibai y Rubius y así, dijeron, wey, we have to call the BTS Army, wey, there's no other way that we will win this, entonces, they reach out for the BTS Army, creo que literal tuitearon de que, yo, BTS Army, este, si nos ayudan a esto, queremos derrocar a Francia, este, queremos lograr ponerle el logo de BTS en el centro de la bandera francesa, y BTS en morado y todo el pedo, a cambio de que, we will stream their next single, wey, entonces, Army, obviamente dijo, come, permiso, entonces, entraron, y esta, era un trabajo muy denso, porque los españoles se tardaron en tener el código, o sea, tener un código también, entonces, pero, estaban cabrón en la organización, obviamente, digo, Army's, of course, y luego ya, they finally ran the code, se compartió todo eso, entonces, el tema, el logo estaba muy claramente ahí, y demás, pero, wey, hubo una llamada, wey, porque, digo, estaban todos back and forth, pero hubo un momento que, que están hablando así de que, eran puras discord calls, ¿no? Este, y están hablando de que, Hassan, y Miss Keith, y, Miss Keith y Rubio, es como que una alianza muy fuerte, Miss Keith es gringo, y Rubio es pues en España, ¿no? Entonces, así y tal, anyway, están hablando así un chingo de gente, que no, wey, ya, finally, los españoles, los españoles no, los franceses, they say, como que se agarraron el mame de que, they were not going to treat with Spain, o sea, y le dijeron de que, a Miss Keith, de que, wey, elige con quien quieres tu alianza, ¿no? Miss Keith agarró la alianza con España, porque al final del día, lo que decían ellos de que, no, wey, o sea, es que era muy, daba mucha risa, porque iba a socha, dramatic thing, y entre ellos mismos, se cagaban de risa, de que, how far they were taking this fucking joke, este, que decían de que, wey, es que la realidad, es que los franceses están muy bien organizados, tienen todo muy chingón, pero tienen demasiado espacio, wey, o sea, no se puede, wey, o sea, porque te alejas de la imagen, y se ve cabrón la bandera de Francia, entonces, like, no, what the fuck, we don't want that, porque incluso, nadie quería banderas, era la idea, había, hay dos, creo, banderas de México, pero tenían arte encima, la bandera, una de ellas traía que a Sor Juana, wey, o sea, así, esa era la idea, ¿no? o memes or things, o sea, pero decían, no, wey, fuck, hubo una de Estados Unidos, y la tiraron los mismos gringos, los mismos gringos fue de, no, no, get the fuck out of here, wey, with your nationalism, entonces, hablan, pues dicen eso, y los franceses dicen, va, wey, pues hablamos con ustedes, ¿no? Uno de todos estos weyes era canadiense, entonces, él iba a comunicar, ¿no? Bueno, está bien, entonces, se meten los franceses a la llamada, wey, no, doble colonización, wey, no, wey, la cosa más cagada del mundo, porque los franceses entendieron su rol, o sea, los streamers franceses dijeron, no, wey, somos nosotros contra todos, entonces, wey, empezaban, wey, I'm sorry, pero French people, when they're mad, they sound so funny, también, entonces, empezaban, we will not surrender, empezaban, entonces, Hassan estaba cagado de risa, wey, it was very funny, it was very funny, que, y si trataban de hacer negociación, dijeron, no, we will not surrender, y no se rindieron los franceses, wey, porque lo que hacían es de que, lo que querían hacer era, ok, nuevo trato, todo el espacio que tomaste de Francia, we will, y que nosotros estamos poniendo cosas y tal, lo borramos a la chingada, y vamos a poner un, vamos a formar un chat de Twitch, era lo que querían hacer, como si fuera un chat de Twitch, donde cada comentario es una banderita y un país hablando, todos los que estaban en el desmadre, and it was gonna be community, it was like, Twitch representative, y las BTS Army iban a tener su, como si fuera su propio país, wey, así, y no, etcétera, pero los franceses dijeron, no, we will not surrender, no, wey, it was so funny, entonces, ¿qué sucedió? que, de la nada, yo lo estoy viendo tranquilamente, e Ethan, de H3, se comunica con Hassan, y dice, wey, what the fuck is going on? entonces, están hablando ellos ahí, le está explicando el desmadre, lo que pasó con Francia, la verga, y de repente, en, en el slash place, como que cambiaron el código, configuraron, para que todos los cuadros, que se posicionaran, fueran blancos, forzosamente, entonces, everybody, who was running codes, como el código seguía corriendo, y seguía reposicionando, para poder, como reformular la imagen, ahora, it was white, entonces, wey, toda la zona de Francia, que era Francia, running its code, wey, just, full on went white, se les cayó, wey, el imperio, bien cabrón, wey, no, wey, it was very intense, when that started happening, entonces, ya todo se empezó a hacer blanco, y bla bla bla, pero el último punto, donde si se alcanzó, digamos, antes de que empezaran a correr, el código, de blanco, si, si quedó así, que el logo de BTS, wey, en medio de la bandera de Francia, wey, o sea, si, it was strong, y está muy grande, o sea, y eso, ya terminó, ya terminó, y hace unas horas, duró cinco días, wey, es lo que te digo, la última quedó así, let me, look for it, a ver, eh, r, slash, a ver, aquí tengo un tipo, time lapse, last, last pixel, déjame ver, pero sí, porque si me mandaron, de que unos, una ruedita de, my little pony, that was very cute, yeah, mira, last pixel, por qué ola de este año, por favor, por qué no te hay conectada, el wifi, qué pasó, sí, no, it's weird, anda raro, no, no, no stress too much, este no fue, last pixel, porque les quitaron, ahí fue donde entró, la bandera, de, digo, el logo de videos, pero wey, estaban súper impactados, todos de que, wow, what the fuck with the army, o sea, cuando que estaban, así que en un pedo, wey, pues a mí, they knew, sí, wey, obviamente, no, y estamos hablando que eran chats, de muchísima gente, wey, mira, esto fue, esto fue, no te lo puedo alterar mucho, por nuestro cableado, pero, esto fue lo último que se formó, look at it right, ve todo lo que está abarcando Francia, todo lo que está abarcando Francia, y entonces, esto fue, el logo de la, de BTS en medio, así de que, no, fuck you, para que no se viera la bandera francesa, completa, este, pero tenían aquí, de que su, el arco del triunfo y tal, y había varias, pues sí, varias cosas, y luego ya fue que se empezó a poner blanco, so, pero mira, por ejemplo, Alemania, lo que hizo fue que tenía la bandera de lado a lado, pero permitió que everybody, like, puso, y era lo que les decía, mira, aquí está la de México con Sor Juana, sí, después está la que tiene Sor Juana, que era más grande, entonces, lo white lo pusieron para limpiarlo, para terminar, para, ajá, como para, así se acabó, o sea, cerró una vez que everything turned white again, pero estuvo muy mamón, porque de repente, everything turned white, o sea, todo el cuadro, donde ellos estaban running their code, tratando de proteger los diseños de Francia, ¿no se cuenta? It just, itself, turned itself white, entonces, sí quedó la bandera, y el arco del triunfo, sí, esta es la última imagen que quedó, antes de que, empezaran los píxeles blancos, entonces, this is the last thing, entonces, sí, sí se bloqueó la bandera, that just makes it seem like, we're all French army, right, este, pero it was very funny, wey, they were all having a great time, o sea, todos los streamers estaban de que, de repente, como que se les salía, se salían de personaje, wey, de su guerra que traían, and they were just like, I'm in a great time, guys, y todos de que, sí, yo también, yo también, bueno, pero este pedro, y ya, seguían, it was very fun, that sounds fun, it was very, I do like diplomacy, así, sí, wey, totalmente, el nuevo, wey, deberían de ser un juego de Risk, pero de eso, y, se sintió así, wey, se sintió como presenciar un juego de Risk, totalmente, it was stressful as fuck, yo no, o sea, vos lo ibas a ser so stressful, anyway, pues yo creo que con eso podemos cerrar, después de contar esa bella historia, no sé que quieras, alguna otra pregunta que viste por ahí, decías de que, que si Arturo pudo vivir toda su fanboy experience, listen, I'm not gonna answer that, what I'm gonna tell you, es que everybody love the shirts, oh, that's great, I was so excited, que nos preguntaran varias personas, de que, oh my god, where did you get it, where did you get the shirt, las están vendiendo aquí, y tú, no, girl, oh my god, thank you, bitch, I made it, yeah, I was very proud of it, that's nice, que bueno, pero, I mean, he didn't have a great time, I mean, yes, of course, so that's nice, pero si, si lo dijo, que Arturo estaba de que tan fuera de sí, que cuando terminó el concierto y todo, que nos fuimos de que, no mames, wey, no canto un gobernable, ojalá hubiera cantado un gobernable, and we're all like, bitch, what are you talking about, he did, and you did sing it with him, like, I have, I have the video, yeah, pasa, pasa, que se bloquean ciertas cosas, pero aparte es de que, de las concieras más famosas del disco, yeah, yeah, sure, se pasó, lol, yo me voy a todo, wey, con la esperanza, porque justo después del, creo que fue Lola, no, donde fue que se tocó en vivo latino, I don't know, wey, pero que en Twitter, de que dijeron de que, si grabaron algo del concierto, envíenlo a este correo, de que, I'm gonna record everything, por si luego lo van a pedir, wey, so I can help, that's nice, great, diles que te lo vayan, with like, I don't know, a shirt or something, the vinyl, the vinyl, it's a great form of repayment, yeah, I will accept vinyls in repayment, wey, le decía a Arturo, tú grita más fuerte, para que se la pase bonito y regrese, para que vea que pueda regresar, es verdad, es verdad, estoy de acuerdo, así como la mamá responsable, wey, y, donde nos pusimos, había una persona, al lado de nosotros, fumando mota, wey, y yo así como de, I don't like this, porque, wey, con el cubrebocas, apestaba, no, yeah, yeah, nos movimos, wey, and it was worse, because I had someone in front of me, and then I just left with like, with a huge headache, and I was like, you know what, fuck this person, y me dices, te ahorraste 200 pesos, y yo, 200 pesos que I would have never spent, you know, precisamente, I mean, no offense, no judgment, whatever you do, whatever you, the hell you wanna do, pero, why did I have to win, you know, yeah, I understand, why did you have to be hot-botted, wey, sí, wey, literalmente, así como, no puede ser, pero bueno, ya, muchas gracias por venir, everyone, we hope you have a great time, recuerden que, the podcast isn't here, pero, we'll see you in the comments, we do thank you for the engagement, y también, por calificarnos en Spotify, este, también tenemos nuestras redes sociales, que es, arroba, el, spanglish, pod, spanglish, con e, en, twitter, instagram, tiktok, patreon, and, that's it, right, I guess, sí, este, y estamos empezando un nuevo mes en Patreon, recuerden que Patreon corta cada final de mes, like, si ustedes se inscriben a Patreon el 29, y el mes termina el 30, it's just gonna ask you to renew again, entonces, aprovechen que esté empezando el mes, so you can get, the full, I don't know how many, this is once has, 30, 29, something, este, they all have 29, or 28, which one is it? They all have 28, at least, at least, ah, 28, 27 sometimes, let's just say 27, more than 20, you know, so you can get the full experience, of, you know, us freaking out, when especially, I freak out, usually, este, pero, y que más, ah, sí, eh, also, nuestro correo es, el, spanglish, spanglish, gmail, gmail, punto com, ahí pueden enviar sus propuestas para, collabs, sponsors, stuff like that, also, chismes, este, están pendientes de las redes sociales, ahí es cuando pedimos nuestros chismes, I will ask for one, porque nos, nos pidieron en el Patreon, chismes bizarros, I don't, I don't get the full extent of it, pero, I'm just gonna ask like, for the weirdest chisme, probably that's it, es, so pay attention for that, and also, if this week was your birthday, happy birthday, if next week is your birthday, keep having birthday, if your birthday es el 11 de junio, o de julio, como el de Elizabeth, do come back on that month, on that week, thank you, because I will probably forget, yeah, absolutely, este, y ya, muchas gracias por venir, we love you guys, adios, bye bye,